Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje, empieza por metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo, por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfuelto. Capaz de crear. Y de olvidar al mismo tiempo. Por eso es mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger. A las personas y familias que más lo necesitan. Nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día. Los esfuerzos de más de 45.000 profesionales. Que se transforman en amparo. En sonrisas. En protección. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comentamos un nuevo punto de encuentro. Que hoy vamos a dedicar a uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de la Comunidad de Madrid. Orcajuelo de la Sierra. Les cuento. Este pequeño pueblo, que está tan solo a 90 kilómetros de Madrid por la Nacional 1, está situado en la Sierra Norte de Madrid. Más concretamente en la denominada Sierra del Rincón. Orcajuelo se ha convertido en una de las reservas paisajísticas mejor conservadas de la región. Conservando una naturaleza casi intacta que la diferencia del resto de pueblos de esta cordillera madrileña. Como les decía, es un pueblo muy bien conservado. Esto, unido a su ubicación, ha hecho posible que fuera declarado en 1980 Núcleo de Interés Rural. Además de haber sido declarado también por la UNESCO, junto con el resto de pueblos de la Sierra del Rincón, Reserva de la Biosfera. Hoy conoceremos cómo es Orcajuelo de la Sierra, cómo se desarrolla su actividad diaria, cómo son y de qué viven sus vecinos, cuál es su principal actividad y, sobre todo, cuáles son las propuestas que nos ofrecen a los turistas que vayamos a visitarlos. Como, por ejemplo, su iglesia de estilo gótico, que es del siglo XV, que está dedicada a San Nicolás de Bari, aunque no es el patrón, luego les diremos quién es el patrón. El Museo Etnológico o la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores. También, además de ir a visitar estos lugares, se pueden desarrollar actividades por su ubicación, como es lógico, como senderismo, rutas a caballo, acampadas, sin olvidarnos de la visita guiada a ese maravilloso mosque natural que es el Ayedó de Montejo. Y como colofón a estas actividades, les recomiendo reponer fuerzas en algunos de sus restaurantes. Yo les voy a recomendar uno que he conocido y que me encantó. Se llama El Rincón del Carabo. Allí pueden encontrar la esencia de las tradiciones, pero esto va unido a la innovación. Y todo esto, pues, gracias a la riqueza de los productos de la zona. Bueno, pues, todas estas circunstancias han convertido a Orcajuelo de la Sierra en un referente turístico y gastronómico de la zona. Y para hablar de Orcajuelo de la Sierra, ¿quién mejor que su alcaldesa? Ella es Lucía Fernández. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Mabel. Encantada de estar aquí con vosotras. Muy bienvenida a nuestro programa. La verdad es que estuvimos visitando Orcajuelo de la Sierra y dijimos, Alcaldesa, es que esto es tan bonito que tiene que venir a contárselo a nuestros espectadores. Pues tienes mucha razón, Mabel. Es un pueblo precioso. Está, como tú muy bien lo has ubicado, en la zona de la Sierra del Rincón, por su denominación geográfica. Dentro del mapa de la Comunidad de Madrid, que limita con Segovia y también con Guadalajara. Guadalajara, porque el río Jarama, que nace en las estribaciones del Ayedo, que tú has mencionado, de Montejo, separa las dos provincias, Guadalajara y la Comunidad de Madrid. Pues ahora entraremos con detalle, pero antes, si me lo permite, alcaldesa, voy a saludar a mi compañero, su director de este programa, que ustedes conocen perfectamente, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, me he encantado de estar aquí hablando de uno de los secretos o esos lugares que muchas veces están por descubrir de Madrid y que merecen mucho la pena. Yo la verdad es que lo he descubierto y estoy encantada. Además, fui un día en el que hizo de esos días radiantes, donde disfrutas de la naturaleza y de qué manera. Yo no sé si tú conoces el Cajuelo, pero yo te recomiendo, si no reconoces, que vayas ya. Sí, conozco la zona y de otoño es una buena temporada para visitarlo, debido a que, sobre todo al tipo de bosque que tienen, que en estas fechas hay mucho contraste de colores y bueno, también hasta hace poco la temporada de setas, para quien haya querido, pues era un buen lugar para buscarlas y encontrarlas. Sin duda. Alcaldesa, vamos a hablar de Orcajuelo. Ya lo hemos situado geográficamente. ¿Qué tiene de especial Orcajuelo? Que, por cierto, nos ha traído la alcaldesa este libro, que es de la Sierra del Rincón, como les decía, reserva de la biosfera, y habla del pasado y futuro de una de las sierras de Madrid. ¿Esta es la que llaman Sierra Pobre? Sí, así se le ha denominado. Hombre, vamos a ver, es pobre en relación con otras zonas de la Comunidad de Madrid, con más población, pero es muy rica en cuanto a su contenido. Tanto personal, que es de sus habitantes, son ricos en la familia, en tratar este medio ambiente, que ha sido denominado reserva de la biosfera, es por el sacrificio de todos nuestros antepasados, en tratar de mantener la naturaleza en su estado puro. Y también, bueno, pues Sierra Pobre, yo puedo presumir que en este municipio, Tocomadera, no tenemos paro. Por consiguiente, que el ayuntamiento también está muy saneado. Y bueno, hay pocos habitantes, obviamente, es uno de los pueblos pequeños dentro de esta comunidad. ¿Cuántos habitantes hay? Tensados, 110, aproximadamente. El presupuesto que tenemos también es muy pequeño, son 340.000 euros aproximadamente. De ahí que esta alcaldesa, y han de saberlo ustedes, con todo esto que se cuenta, porque está pasando, claro. Esta alcaldesa no cobra un céntimo. Nada, de nada, de nada. Ni para transporte, ni para transporte, porque me he preocupado informarme al respecto. Ni un céntimo. Lo hace por amor a su pueblo y su dedicación es un time. Pues sí. Yo he nacido allí, aunque después mi vida ha transcurrido en Madrid. Pero he seguido manteniendo y de hecho tenemos allí incluso familia y propiedades pequeñas, porque aquello... Tengo su casa. Tengo mi casa. Claro, de toda la vida. Estoy de culpa, es de mi hermana, pero bueno. He nacido allí y no cobro nada. Efectivamente, desde el primer momento yo no pensé en cobrar absolutamente nada y así lo mantengo durante esta... Ya está hoy en la tercera legislatura, que ya prácticamente estamos terminando y ahí se puede atestiguar que no he cobrado absolutamente ni un duro. No tengo ningún interés. Yo vivo de mi jubilación, ya por supuesto tengo edad de ello y no tengo ninguna necesidad de cobrar del ayuntamiento. Y por otra parte, como ya les digo, el presupuesto es muy pequeño y sería como un poco a cargo de conciencia sustraer un dinero que con eso puedo tener un empleado que, por ejemplo, la persona que limpia, que hace de todo un poco, y prefiero que vaya el sueldo a una persona que no para mí, que en realidad no lo necesito. ¿Qué te parece así? Pues me parece ejemplar y luego también volviendo al calificativo de Sierra Pobre. Yo creo que quizá ese término venga comparado con otras zonas de la Sierra de Madrid, pero más por una cuestión histórico-política. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el Escorial, que es un centro de poder monárquico en determinado momento de la historia de España y tal vez por eso se ha quedado con esa denominación. Pero bueno, como bien decía la alcaldesa, la riqueza que tiene esta zona es de otro tipo, especialmente en el aspecto natural y de reserva biológica. Y bueno, es una muy buena propuesta para entrarse en los aspectos de la naturaleza más salvaje y más rural que hay en Madrid, que hay mucha y que muchas veces no es conocida porque el ambiente urbanita eclipsa ese aspecto. Pero hay zonas para disfrutar de la naturaleza muy importantes en nuestra comunidad y el cajuelo, yo creo que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, lo es. Me preguntabais por los habitantes. La mayoría, paradójicamente, predomina la población joven. ¿Ah, sí? Sí. Esto sí que me sorprende. Pues predomina jóvenes. Puede ser jóvenes de 50 y tantos, 60 años. Esa es la horquilla más alta. O sea, gente que está activa. Activa, totalmente activa. Bueno, personas denominadas mayores de 70 años, pues habrá como 8 o 10 personas como mucho. 8 o 10 personas como mucho. Con lo cual es un pueblo con actividad permanente, pues la gente trabaja. Claro. Y además nos ha dicho que no hay paro. Eso es lo que he dicho, no hay paro. ¿Y en qué trabajan? ¿A qué se dedican? Exacto. Eso es lo que te iba a comentar, Mabel. Pues mira, hay una empresa constructora que afortunadamente tampoco ha notado la crisis. Entonces ellos, obviamente yo como alcaldesa no es por corporativismo ni mucho menos, pero lo normal es que dentro de la legalidad siempre, pues si surgen obras para el municipio y procuro dárselas a ellos, que eso no es óvite para que también se les dé trabajo al resto de municipios de alrededor, pues por ejemplo el fontanero puede ser de Montejo, al que se le encargue la obra, o el electricista también de Montejo, o incluso de Praden, así, ahí hay un carpintero que necesitamos. Pero bueno, las obras mayores, pues este señor tiene, también tenemos población extranjera, tenemos polacos. El bar social, lo regenta, ella es polaca y él es un país del este. Bueno, ahora mismo, de donde sabes. De otros países del este, de cualquiera de ellas. Tenemos cuatro, y hay otras tres familias más que son polacos, tienen hijos pequeños. ¿Están totalmente integrados? Totalmente, totalmente integrados, sin ningún problema con ellos, al contrario, colaboran muchísimo. Ahora, por ejemplo, cuando en las navidades, que ahí hacemos también una cabalgata de reyes, que se les hace regalos a los niños, para que se inscriban ahí, para darles a cada uno el regalo acorde con sus edades, pues ellos colaboran en la cabalgata. Los polacos son muy religiosos, son católicos, son muy religiosos, son muy creyentes. Y ellos colaboran en la cabalgata también, independientemente de otras actividades que pueda haber, en fiestas. Las fiestas populares también son populares. Tenemos comidas comunes, que entonces son los propios vecinos los que hacen la caldereta. El viernes de la fiesta se prepara una sardinada, hay 70 kilos de sardinas que se hacen a la plancha, para todos los vecinos y también de los pueblos de al lado. Todo el que pasa por allí. Y como es en el mes de agosto, que también hay más población, porque aunque el pueblo ya os he dicho que son 110 habitantes nada más, censados, pero por lógica la población en verano, eso se triplica casi. Y pues todo el mundo se ha invitado. Entonces la caldereta popular, que además comemos todos en la plaza, ellos también colaboran. Es que hay mucha colaboración ciudadana. Totalmente integrados, que es lo que yo decía. Bueno, volviendo al tema del empleo, a ver, a qué destacar, que antes lo comentábamos antes de empezar, las casas rurales, que es un tipo de turismo que ha venido estando en auge los últimos años y en este tipo de entorno es un lugar idóneo para llevarlos a cabo. Entonces imagino que habrá oferta de casas rurales en Orcajuelo para todo aquel que quiera conocerlo y quedarse ya no solo una tarde, sino igual estar varios días. Oferta y mucha demanda. Tenemos solamente seis casas rurales. Solamente, dices, seis casas rurales con una población de cien típicos vecinos, vamos. Bueno, que tienen una capacidad como para 30 o 40 personas aproximadamente. ¿Cada una o entre todas? Entre todas. Entre todas. Sí, bueno, qué tontería. Las casas rurales tienen cuatro o cinco. Claro, pero tontería. Y eso que yo soy... No pasa nada. No, yo soy usuaria de las casas rurales y a lo mejor tienen, pues es una casita con un par de plantas y tienen dos habitaciones abajo, dos arriba y una de cuatro, cinco o seis, no tienen más. La distribución es abajo, la cocina, este tipo americano y salón. Sí, claro. Tienen un jardincito delante y también terrazada en la parte de atrás. Y en la planta de arriba, los dormitorios. Abajo está la cocina, el baño y el saloncito. Claro. En la parte de arriba, los dormitorios. Ah, y después también tiene un sofá, cama estupendo. Eso sí, están todas perfectamente equipadas, todas con los muebles en óptimas condiciones, como no puede ser de otra manera. Y aunque sean cuatro las plazas, pero incluso con el sofá, cama pueden ser seis. Por lo consiguiente, dan el total ese más o menos de las plazas que te digo. Y después también tenemos, además del Rincón del Cádago, que es un restaurante muy especial. Ah, pero ahora de los restaurantes... No vamos a hablar. Sí, vamos a hablar, pero a la vuelta de publicidad, porque yo tengo que hacer una pausa. Entonces, a la vuelta de publicidad vamos a hablar de la oferta que nos dan a todos los que queramos pasar por allí, a visitarles, a hacer turismo por esta zona de la Comunidad de Madrid. Y quiero que hablemos de los restaurantes, pero quiero que hablemos también de su iglesia, de su patrón, que ya he dicho yo que no es San Nicolás. Del Museo Etnológico. Del Museo Etnológico. Pues de todo eso vamos a hablar, claro, cómo no, pero va a ser justo a la vuelta de publicidad. Volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje, empieza por metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo, por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear. Y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger. A las personas y familias que más lo necesitan. Nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día. Los esfuerzos de más de 45.000 profesionales. Que se transforman en amparo. En sonrisas. En protección. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega. Estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Retomamos nuestra tertulia. Le recuerdo que hoy estamos dedicando el programa a uno de esos maravillosos pueblecitos que tenemos en la Comunidad de Madrid. A Orcajuelo de la Sierra que está con nosotros su alcaldesa Lucía Fernández. Y también nos acompaña como es habitual a Sia Rivera, su director de este programa. Alcaldesa, antes de irnos a publicidad decía yo que claro que quiero que hablemos de los restaurantes que hay allí. Y de la iglesia y de la ermita y del museo etnológico. Absolutamente de todo lo que se nos ofrece para que vayamos a visitar Orcajuelo. Que es mucho. Merece la pena. Claro que sí. Claro que merece la pena. Bien, pues como estaba comentando, también hay otro restaurante que es el restaurante Posada y está en la parte alta del municipio con unas vistas maravillosas también. Y ese también tiene habitaciones. Por eso es restaurante Posada de Orcajuelo. Porque además es muy bien llevado el nombre. Sí. Entonces ese tiene siete habitaciones coquetísimas, preciosas, con unas vistas espectaculares. Y está frente a la zona de los alojamientos que tenemos, que como he dicho antes la capacidad que tienen, esos son adosados. Son como chalecitos, pero adosados. Y esos son del municipio. Son propiedad también del ayuntamiento. En estos momentos los lleva una empresa que tiene varios alojamientos por la zona. Y lo que sí que os digo es que yo encantada que vengáis, pero decírmelo con tiempo porque hay mucha demanda para reservarlos. Ya, ya, lo tendremos que hacer con tiempo, sin duda. Para reservar. Vamos a ir reservando ya para la primavera. Mira, se me ocurre, por ejemplo, una fecha maravillosa para pasar allí, que es el Día de los Enamorados. Nos vamos a disfrutar de aquello. Bueno, pues si quieren ir para esas fechas, y fíjense usted que estoy hablando de febrero, vayan llamando ya, que hay mucha demanda. Es verdad que hay mucha demanda porque es muy poco el espacio que tienen para alojarse, como es lógico. Así que vamos a plantearnos, igual hacemos la excursión nosotros, ¿eh? Pues sí, yo encantado de volver a la zona. Y bueno, tenía aquí algo que me había llamado la atención, que es a modo de cosa curiosa. La historia del nombre del pueblo, Orcajuelo de la Sierra, al parecer, pues en años atrás, más bien siglos atrás, Orca, Orc, se denominaba los pueblos que estaban entre ríos. Entonces Orcajuelo vendría a ser un pequeño pueblo situado entre ríos, en este caso entre dos arroyos que se llaman Garita y Grande. A mí me llamó también la atención porque yo, Orcajuelo, pensé en las orcas que se utilizan, no las orcas del animal marino, no, las que se utilizan, efectivamente, cuando se hace la trilla. Cuando se trillaba en aquel entonces, claro, claro. Eso también lo he vivido, que yo he vivido de pequeño en el pueblo. Yo también, aunque yo soy de Madrid, yo también se hacía la trilla y luego con esos trillos que tenían las piecitas debajo, van moliendo, bueno, pues el cereal que en ese momento se estuviera trillando, ¿no? Y luego con las orcas se movía. Y daba una vuelta. Claro, claro. Pero leí que no, que venía tal como lo os he explicado. Que las trillas se han puesto de moda en la decoración. Sin duda. Allí hay casas que eran pajares, que han hecho viviendas ahora muy bonitas, por cierto, y tienen la parte exterior, obviamente, las dos trillas ahí de puerta y quedan muy bonitas. Claro, muy original. El modo de homenaje del estilo de vida que se llevaba. De la vida que se llevaba en Castillo. Muy conectado a la tierra y a las labores propias de ello. Claro, lo que era exacto. Eso imagino que... Que allí había poca agricultura, pero sí que había. Allí había trigo, cebada y bueno, entonces había que se hacía el pan, como habitualmente se hacía en todos los pueblos y en todos los sitios antes. Se hacían el pan en la propia casa. Imagino que un buen lugar para adentrarse en todos estos detalles es el propio Museo Etnológico. Ahí está. El Museo Etnológico representa perfectamente la vida de los años... 50, 60, no sé qué... Sí, de ahí para atrás, lógicamente. Hacia atrás. Hacia atrás, ya los 60 ya empezamos a tener otro tipo de vivienda. Con sus paredes de adobe. De adobe y piedra. Y piedra, los suelos de piedra. Casas pequeñas. En la parte de abajo estaba para los animales, que eran los que daban el calor a la vivienda, con sus pesebres para su comida. La parte... La planta de arriba, que es donde estaban los dormitorios. La sala, que decía. Ahora llamamos cuarto de estar o saloncito, lo que sea. Entonces era la sala, con su mesa camilla y el braserito. La cocina. Después había una parte que estaba en el horno de hacer el pan. Y también lo tenían como despensa. Con esa lumbre baja. Con esa lumbre baja, por supuesto. Para hacer los cocidos. Los cociditos tan ricos. Hombre ahí, al amor de la lumbre. En las ollas de barro, ¿no? Sin duda. Que tardaban un poquito más. Creo que tardamos ahora con la olla, pero que sabían riquísimos. Que es un estilo de vida que decís, pues habéis dicho en los años 50, pero que se va atrás en el tiempo, como poco hasta el siglo XV, que es la fecha de la que data la iglesia parroquial de San Nicolás. Pero oye, aunque es del siglo XV, luego se ha ido actualizando, en fin. Sí, pero bueno, que está datada como original en ese siglo, da constancia de que hay actividad en el pueblo desde casi la Edad Media. Sí, sí. De hecho, ya la iglesia construida en el siglo XV. Con lo cual, si ya hay una iglesia, es que ya hay un pueblo. Y luego, la iglesia tiene cosas de muchísimo valor también, ¿eh? El retablo es barroco, pero hay una piedra bautismal, la pila bautismal es medieval. ¿Ves? ¿Ves cómo tenías tu razón? Y, ¿por qué está dedicada a San Nicolás, siendo como es el patrón, ya lo vamos a decir, San Antonio, ¿no? Pues mira, el patrón es San Antonio de Padua, ¿no? El patrón es San Antonio de Padua, y es al que había un sacerdote. A San Antonio se le saca de procesión dos veces al año. El 13 de junio, supongo. El 13 de junio, o la fecha más próxima, el sábado más próximo, ese es solamente un día de fiesta. Y luego las otras fiestas populares, que son a finales del mes de agosto, el último sábado del mes de agosto. Y se le saca siempre en andas a San Antonio de procesión. Y había un sacerdote, don Luis Tomás, que decía, pobre San Antonio, lo tenéis, perdón, pobre San Nicolás, lo tenéis ahí olvidado, tenéis que sacar también a San Nicolás. Digo, mira, si intentamos sacar a San Nicolás, no viene nadie. Es que aquí la devoción es, no sé cuál es el origen, la verdad es que no lo sé. Pero sé que os puedo decir que el San Nicolás de Baris que tenemos allí, yo no sé si será por cariño de madre, entre comillas, será porque lo conozco de toda la vida. Es el San Antonio más bonito que yo he visto. Y mira, siempre que salgo de viaje, San Antonio, es una imagen maravillosa. Siempre que voy de viaje, en cualquier iglesia, siempre voy a visitar, porque en todas las iglesias hay un San Antonio. Pues como el de Ocajuelo, ninguno de bonito, es precioso. Y el Museo Erológico, pues lo que os estaba comentando, luego también el Museo Erológico. Dos cosas que no he comentado es que son planta baja y dos plantas más. Entonces, en la última planta, que en las casas primitivas lo llamaban troje, que era donde guardaban trastos o guardaban también los cereales y la hierba en algunas casas, los paquetes de hierba para luego darle comer a los animales, pues ahí hay un museo con una representación de trajes típicos de la zona y también de ropa que se ha vivido siempre, pues los niños antes que se ponían el jubón, el no sé qué, bueno, todo lo que, la canastilla de los años 50. Sin duda. Bueno, que sería ya entonces. Pues también lo tenemos allí expuesto. Y también hay una sala, eso se ha hecho nuevo, eso no guarda mucha relación, pero bueno, está perfectamente incorporado al edificio y no hay ningún choque, una sala de exposiciones. Con lo cual, es visita obligada. Pues sí, una manera de adentrarse en la esencia de la vida que se ha venido llevando en estos lugares de Madrid, que no nos olvidemos que es Madrid, que no estamos hablando de... Claro, claro, pero que se han conseguido conservar esas tradiciones para podernoslas mostrar y que no las olvidemos. No nos olvidemos de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Saben ustedes que a mí me gusta mucho el mantenerlas, que no se pierdan, es nuestra esencia, es parte de nuestra historia. No tenemos tiempo para más que para despedirnos, pero antes de despedirnos yo les quiero mostrar el escudo de la ciudad, que nos lo ha traído en un precioso platito cenicero, más bien platito, porque como ya no se fuma... Es un platito muy bonito de... Miren el escudo, qué bonito es el escudo de Orcajuelo de la Sierra. Nos quería decir algo la alcaldesa del escudo. Pues el escudo, la verdad es que no lo he estudiado, mira, ahí tendrías que haber estudiado el porqué de eso. Es una hoja de arce, representando los montes, el puente con el río que se supone que... Vamos, se supone, ¿no? Los arroyos que hay por allí y es una alusión a la Virgen María. Como tiene que ser. Pues ya sí que no tenemos tiempo más que para despedirnos. Ha sido un verdadero placer tener aquí a la alcaldesa del Cajuelo de la Sierra, porque de verdad les digo que merece la pena, que es una excursión que no nos podemos perder. Y muchísimo menos los que vivimos en Madrid o en sus alrededores, que lo tenemos... Nada, poco más de media hora se tarda en llegar, tres cuartos de hora aproximadamente, desde el centro de Madrid, con lo cual no nos lo podemos perder. Yo os espero por allí. También hay sendas muy fáciles de hacer para las personas no iniciadas y se hará pasar una jornada maravillosa. Pues así lo haremos. Muchísimas gracias. Un placer. A la alcaldesa de Orcajuelo de la Sierra, Lucía Fernández, también gracias, Asier. Por haber estado un día más. Y de ustedes ya me despido hasta nuestro próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntodeencuentrodigital.es Nuestro correo comentarios arroba punto de encuentro digital punto es. Y ya saben que nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Y ya saben, aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo, por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear. Y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger. A las personas y familias que más lo necesitan. Nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día. Los esfuerzos de más de 45.000 profesionales. Que se transforman. En amparo. En sonrisas. En protección. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega. Estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos.